Salvo, salvo, cuando vienen los que no son independientes a dársela de independientes para infiltrarse y para seguir choreando, ¿no? Que están desesperados por saber qué ocurrió en mi reunión de cumbres de autogestión, ¿no? Están desesperados por las directivas que impartí a través de un nuevo proyecto económico que realicé y que no tuvieron la suerte de poder robarme como han podido robarme varios anteriores y parece que los pone bastante nerviosos, ¿no? Porque como tuve además la maravillosa idea de hacer un memorándum donde está incluida una semblanza sobre Bernie, el norteamericano, y no a McLean, ¿sí? Y los movimientos ligados al Black Block que están enraizados en John Cersan y eso lo uní a un debate sobre la obra de Antonio Negri y eso lo uní a un debate sobre, bueno, en fin, es muy muy largo de explicar sobre el cooperativismo y la autogestión marxista porque ya le saqué el mote de autogestión hacia el viento para que no sea neoliberal la autogestión en ninguno de los casos entonces ahí como los cagué un poco con el tema de que desarrollé una evolución de las teorías de Marx e hice una crítica de Weber en puntos favorables y en puntos críticos o sea, puntos a favor y puntos en contra y un desarrollo sobre una integridad de la privacidad como libertad política derecho mínimo a la construcción de ideas sin ser investigado hasta que no puedan ser expresadas dichas ideas porque nadie puede ser juzgado por lo que piensa sino por lo que ejecuta y acá se está utilizando la apología del delito de pensamiento cosa que no se le ocurrió a ninguno de estos genios darse cuenta que facilitaban desde los medios de comunicación a los cuales pertenecen lo cual es muy raro es muy raro lo que hacen porque hacen una punición de lo que uno está elaborando antes de que uno lo termine y lo van tratando de robar por partes mientras uno lo va intentando explicar de cómo podría ser ejecutado de un modo cómo podría ser realizado de un modo plausible e idóneo para mayorías y después cuando le engrampan a Moyano una... está bien que digas la multa que le pusieron a los maestros pero también a Moyano le pusieron una multa de la concha de la lora o sea que eso te identifica como un manual de adoctrinamiento sobre ciertas cuestiones que después habría que revisar si los pagos son pagos reales o si se devuelven plata que se robaron juntos en algunos casos y en realidad los maestros los cagan solamente a los maestros los cagan no sé habría que ver habría que ver porque según el enfoque que le estás dando pareciera ser que unos laburantes merecen sufrir más que otros y yo hace poco tuve un diálogo con un muchacho que labura en el gremio de Moyano y yo le decía lo que sinceramente yo sentía yo le decía yo no me le disfracé de nada a la gente de Moyano cuando tuve que discutir algo aunque le caiga mal lo que tuve que decir que me caía mal a mí lo dije y lo que dije que era inmerecido como trato para... o sea estos levantan 30 lucas y están ahí rascándose las bolas en la calle decían muchos y yo decía ¿sabes qué pasa? tenés que estar ahí las horas que están bajo el frío, bajo la lluvia o corriendo las bolsas o con los problemas de los caminos y bueno ¿viste? ¿qué sé yo? si te parece que es tan buen sueldo hacelo vos loco en vez de criticar a la gente que labura de algo por un lado eso, ahora que eso me quite a mí la crítica anterior que hice hermano vos te acercaste a... vos te acercaste a Macri y vos te acercaste a Massa no fue que te pusieron una pistola en la cabeza y te dijeron anda y júntate con toda la derecha eh... hacete cargo, no seas... ¿me entendés? hacete cargo y por algo fuiste a la pelea de AFA pero además los que ahora se la dan de compañeros tuyos ahora que estás de vuelta como enemistado con Macri los que ahora se la dan de compañeros tuyos son los mismos que querían que Tinelli tome la AFA y que no la tomes vos así que ¿viste? qué sé yo tanto unos como otros me parece en el juego del baile de disfraces no sé cuál parte es más hipócrita ¿no? eh... en esos... en esos términos y en esos sentidos ¿no? y después eh... creo que había una... una canción de... Know That que trataba sobre los camioneros y demás porque se montaron a la lógica AFA ¿no? dentro del... del pasaje de billete y demás además de telecomi y un montón de cuestiones más no sé, cosas a revisar interesantes de ver y de tener en cuenta y de tomar en cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!